Tus besos saben tan amargos Cuando te ensosias los labios con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años te estoy haciendo más fea Y es que yo nunca creí que te vería Rebendando mis heridas con girones de tu piel Me has enseñado tú Has sido mi maestro para hacer sufrir Si alguna vez fui mala no aprendí de ti No digas que no entiendes como pude ser así Si te estoy haciendo daño no aprendí de ti Me has enseñado tú Maldijo mi inocencia y te maldijo a ti Maldita es la maestra y maldito al aprendiz Maldita es la maestra y maldito al aprendiz Maldita es la maestra y maldito al aprendiz